El Poder de la Tarde Don Luisino esté aquí con nosotros Que esté a un día de distancia Don Luisino, usted está un poquito más viejo que nosotros Que Alejandro y que yo Y darte las gracias Alejandro Por siempre apoyarnos como hospital Y como institución, muchas gracias Siempre, la verdad que es un privilegio Apoyar lo que está bien Y yo creo que como dominicanos Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos De nuestros logros país Y yo creo que el Hugo Mendoza Es sin duda Un hospital motivo de orgullo De la dominicanidad, pero antes de hablar Del hospital Y de los diversos aspectos de la entrevista Yo creo que en tus palabras Tú nos digas quién es Damelice Ten Cuéntanos un poquito de cuál es tu formación Como médico Por qué decidiste ser pediatra Háblanos un poquito de ti primero Bueno, Damelice Ten Damelice Ten es una aguilucha Y también de los gigantes, yo siempre pongo La palabra aguilucha primera Porque ya están diciendo que bien Yo soy de San Francisco de Macorís Soy apellido también Vanderhorst Allá en San Francisco Me conocen más por el apellido Vanderhorst Aquí en Santo Domingo por el apellido Ten Soy la más pequeña de tres hermanas Mi madre Ibelice Vanderhorst Era bioanalista Y mi padre Radam Estén Ambos fallecidos Dos personas muy conocidas En nuestro pueblo Porque impulsaron mucho Lo que era la profesionalidad La educación Mi mamá tuvo uno de los primeros laboratorios De San Francisco de Macorís Y por eso yo soy bioanalista también Aparte de ser médico, cardiólogo, pediatra Ella quería que yo continuara Con el negocio de la familia Que era el laboratorio clínico Ese era un laboratorio clínico tradicional En nuestro pueblo Que era el laboratorio de Doña Ibelice Vanderhorst Y entonces a consecuencia de eso Yo estudié bioanálisis Pero posteriormente vine Aquí a la ciudad Aunque San Francisco también Una ciudad, no es un campo Como dicen mucho por ahí Vine a Santo Domingo Aquí hice pediatría Empecé cardiología pediátrica Terminé mi especialidad De cardiología pediátrica En Ignacio Chávez En México Posteriormente con entrenamiento En ecocardiografía En biología cardíaca Y considero también a Cedimat Como parte importante de mi formación Porque yo entré a Cedimat Desde que era una residente De cardiología pediátrica Y en Cedimat Vivimos la experiencia De formar Conjuntamente con ese equipo Los inicios De la unidad cardiovascular pediátrica De Cedimat El programa Conjuntamente con la fundación Heart Care International Heart Care Dominicana La fundación David Ortiz Y se empezó a hacer cirugía Cardiovascular pediátrica En aquella época No es que yo tengo muchos años de edad No es que soy muy vieja Empezamos a hacer cirugía Cardiovascular pediátrica En ese momento Donde esos niños Con cardiopatías leves Y cardiopatías importantes Fallecían Porque no había Quien operara Los niños con cardiopatías Congénitas En la República Dominicana Yo no sé Si ustedes recuerdan La época De Don Freddy Verasgoico Y la época Del doctor Cuello Mainardi Que estos niños Se recolectaba dinero Y se mandaban A Estados Unidos A operar Y estos niños Se quedaban Con una familia Porque el niño Iba solo Y se quedaban Con una familia Extranjera Y ese niño Se operaba En Estados Unidos Y luego entonces Es que surge ya La preparación De todo un equipo De cardiología pediátrica Con el entrenamiento De las jornadas Internacionales Que venían De diferentes Estados De Estados Unidos De diferentes hospitales A entrenar A entrenar El equipo local Eso marcó Un antes Y un después De la cardiología pediátrica En la República Dominicana Porque se ocuparon De formar Un equipo De dominicanos Con una infraestructura También hospitalaria Con una cantidad De equipos Que empezó A dar respuesta A esa gran población De niños Con problemas Cardíacos Congénitos Y adquiridos Que comprometían La vida De estos mismos Perfecto Bueno Para el público Televidente Verdad Que no es parte De lo que es Los profesionales De la salud Me gustaría Que le expliques En palabras bien llanas Que consiste Ser una bioanalista Que consiste Ser una cardióloga Pediátrica Y que es Una cardióloga Pediátrica Ecocardiografista Bueno Bioanalistas Ustedes saben Que son los profesionales Que trabajan Con las muestras Orgánicas Para dar los resultados De como están El componente Bioquímico Lo que hacen Los laboratorios Clínicos Lo que te hace Un hemograma Te hace un examen De orina Ese es el bioanalista Que es un aliado Importante Del médico Para hacer los diagnósticos El pediatra Sabemos que el pediatra Es el que atiende Los niños Yo quise ser pediatra Desde los 5 años De edad Y la verdad Que no me arrepiento Yo vuelvo a nacer Y vuelvo a ser pediatra Otra vez Porque es muy interesante Tu trabajar con el niño Y entregar a la sociedad Un adulto sano O un adulto Que nació enfermo Y que tu pudiste Contribuir A aportar a la sociedad Un adulto Ya que no esté Tan enfermo O que esté sano La cardiología Pediátrica La cardiología infantil Mucha gente todavía En esta época Pregunta Que si hay Cardiólogos de niños Claro que si Que hay cardiólogos de niños La gente piensa muchas veces Que los niños No se enferman del corazón Y si se enferman del corazón De hecho De cada mil niños Que nacen Diez Tienen problemas del corazón Y tienen problemas serios Que pueden Que tienen que ser operados En el primer año de vida Para que este niño Pueda sobrevivir O sea Que el cardiólogo pediatra Es un profesional Clave Y de mucha importancia En la sociedad Porque no es lo mismo El cardiólogo de adultos Al cardiólogo pediatra El niño no es Un adulto pequeño Las enfermedades Que se ven En los niños De cardiología Distan mucho De las enfermedades De los adultos En los adultos Lo que vemos Es hipertensión Problemas de colesterol Infarto Cardiopatía isquémica En los niños Nosotros lo que vemos Son enfermedades Estructurales Del corazón Que el niño Que nace Con una válvula estrecha El que nace Con un orificio Dentro del corazón El que nace Con las arterias Al revés O sea Es un drama Realmente familiar El que se vive Cuando un niño Nace con una cardiopatía Congénita Y sobre todo Cuando requiere Una intervención Temprana Porque este niño Amerita Una serie de cuidados Y una serie De cuidados No solamente De su familia Sino multidisciplinarios A nivel de la medicina El ecocardiografista Es el médico Que es especialista En hacer diagnósticos Del corazón Con el ultrasonido O sea Con el ecocardiógrafo Nosotros tenemos La capacidad De ver El corazón De manera estructural O sea Su forma Su anatomía Y de manera funcional Ya últimamente Como tenemos Tantos softwares Adelantados Para ecocardiografía Podemos hacer Múltiples mediciones De la función Del corazón Y este es El que le dice Al cirujano Del corazón Que tiene ese niño Que tiene que hacerle Que válvula Es que está afectada Como se va a reparar Y es muy importante Esa compenetración Entre el cardiólogo Pediatra Ecocardiografista Y el cirujano Que opera El corazón De los niños Para tener Buenos resultados De acuerdo Bueno Si el señor director Nos pudiera facilitar Una imagen De un corazón Creo que sería Muy apropiado Para explicarle A los televidentes En qué es el corazón Cuál es su función Y cuáles son Sus principales cavidades Vamos a poner a prueba Ahí la capacidad De eficiencia Y de improvisación De nuestro señor director Antes de que llegue Esa inédita imagen Cuando hablamos Del corazón Los que no somos Especializados En corazón ¿Verdad? Y para explicarlo De una forma Bien llana Y sencilla El corazón Tiene una membrana Que los recubre Una parte externa ¿Verdad? Que es el pericardio Pericardio A su vez Tiene dos cavidades Superiores Que son las aurículas Dos cavidades inferiores Que son los ventrículos Y tiene un septum Que es lo que separa ¿Verdad? El corazón izquierdo Del corazón derecho Exacto Y estas aurículas Se comunican con los ventrículos A través de válvulas Y la función de ese corazón Es tomar esa sangre venosa Esa sangre a través de los latidos Impulsarla por todo el cuerpo Para que se oxigene Y lleguen al organismo Los diferentes nutrientes Eso en sentido general Pero ahora ya con la imagen aquí Me gustaría también Que la doctora Nos dé un poquito más de detalles No, tú lo has explicado Perfectamente bien El corazón es un órgano Que nos permite oxigenar Conjuntamente con el pulmón La sangre Tenemos un corazón Que aunque ustedes lo ven Como uno solo Nosotros los cardiólogos Lo vemos como un corazón derecho Y un corazón izquierdo Al corazón izquierdo Llega la sangre Que llamamos sucia Sangre sin oxígeno La sangre a la que el cuerpo Le ha extraído El oxígeno y los nutrientes Por la vena cava superior Que es esa que se ve ahí en azul Viene la sangre de la cabeza Que se ha utilizado Y por la vena cava inferior La sangre de la mitad inferior del cuerpo Llegan a la aurícula derecha Esa aurícula derecha La envía a través de la válvula tricúspide Al ventrículo derecho Y este la manda a los pulmones ¿Qué pasa en los pulmones? En los pulmones Esa sangre adquiere el oxígeno Y elimina el CO2 Que es un gas tóxico Ya esa sangre oxigenada Se devuelve al lado izquierdo del corazón Particularmente a la aurícula izquierda A través de las venas pulmonares Pasa por la válvula mitral Al ventrículo izquierdo Que es la cámara más fuerte Que tiene el corazón Es la cámara más importante Porque es la que va a contraerse Para que la sangre se vaya A todo el cuerpo Tanto a la cabeza A la parte inferior del cuerpo Por la aorta Que es la principal arteria del corazón Por eso es muy importante Esa división Como tú decías De esas paredes Esos septum Que dividen el lado derecho Del lado izquierdo Porque estamos dividiendo La sangre sucia Que no tiene oxígeno De la sangre limpia Y entonces ¿Qué pasa con los niños Con problemas del corazón? Tienen defectos En esas paredes Muchas veces A veces tienen una ausencia total De esas paredes Y se mezcla La sangre que no tiene oxígeno Con la que tiene oxígeno Y ahí vienen Los principales problemas Bueno Creo que aquí Queda bastante claro ¿Verdad? La función del corazón Como bomba Y en lo que es El sistema circulatorio Yo quiero hacer un paralelismo ¿Cómo yo conocí A Damelice Ten? En primer lugar Yo estaba en mi programa De residencia Yo soy médico familiar Y estuve rotando Por el Robert Reed Cabral En lo que es pediatría Y en lo que es cardiología pediátrica Y la doctora Y la doctora Era mi residente superior O sea que tuve ahí Esa formación Inducción Con lo que es cardiología pediátrica Con la doctora Pero después La vida nos encontró En un evento Que yo no estoy seguro Que la doctora Lo tenga presente Y es que Cuando mi esposa Estaba embarazada Su ginecólogo Le dijo Que creía Oscultando La barriga O más bien El útero gestante ¿Verdad? Y poniéndole un monitor Fetal Que mi hijo Tenía una arritmia Entonces Y que podía tener Un problema del corazón Imagínense En lo que es un médico En primer lugar Inicialmente Un poco incrédulo Porque no necesariamente Los ginecólogos Son vastos Conocedores Del sistema cardiovascular Pero la La presión La aprehensión Que llevó eso Como familia Me permitió También Vivir Como paciente ¿Verdad? Esa incertidumbre Que sufren Los papás Ante una situación De salud De su hijo Y En definitiva Le indicaron Un ecocardiograma Fetal A mi hijo Por lo que yo fui A CEDIMAT A hacerme Mi ecocardiograma Fetal O el de mi hijo ¿Verdad? Y en ese momento Tuve que hacer Mi debida diligencia Mi debido escrutinio De a qué Cardióloga Pediatra O cardiólogo Pediatra Yo iba a escoger Para hacer este estudio Y Yo soy Por naturaleza Una persona Minuciosa Y en ese sentido Todos los caminos Me llevaron Donde la doctora De Melisa Ten Que me reafirmó Que en ese momento No había ningún problema Estructural Con el corazón De mi hijo Y eso a mi familia Aparte Que le dio mucha paz Luego de que nació Mi hijo Gracias a Dios Sano La verdad Que fue un momento Difícil Entonces tuve la experiencia De recibir ese trato Humano Como paciente Donde un médico No de médico a médico En una interconsulta Y para mi fue algo Algo muy grato Y creo que es la primera vez Que te lo comento Si, si, si De verdad Que es una situación Bien difícil Cuando nosotros Como médicos Nos toca enfrentarnos Del otro lado Del escritorio Cuando tenemos situaciones Sobre todo Con nuestros hijos Imagínate Con un feto Un bebé Que tu no tienes El control Y eso sucede Muy frecuente Las mujeres embarazadas Tienen que ser sometidas A un escrutinio real De la situación De salud De su bebé Y sobre todo Esas pacientes Que tienen Factores de riesgo Como por ejemplo Diabetes Situaciones con la edad Gestacional Antecedentes Previos De fallección De fallecimiento De sus bebés Es muy importante Que el ginecólogo Tome esas medidas Y que bueno Que en el caso De tu bebé Todo salió bien Alejandro Pero hay muchas mamás Que no tienen esa suerte Hay muchos niños Que no llegan Con una taquicardia En 300 latidos Por minuto Y sabemos Que los fetos Tienen una frecuencia cardíaca O sea Las veces que late El corazón En un minuto Mucho más alta Que un niño Ya que ha nacido O un niño mayor O que nosotros Los adultos Porque depende más El gasto cardíaco De la frecuencia De las veces que late Por minuto Ese corazón Que de la fuerza Que tiene Por lo tanto Es muy importante La frecuencia cardíaca En el feto Y aprovechamos Y aprovechamos Este comentario tuyo Para hacer un llamado A estas madres Que tienen Los antecedentes De diabetes De trastornos De hipertensión De que han utilizado Alguna sustancia De cualquier enfermedad Patológica Patológica Y definitivamente Y definitivamente Cada vez Debemos de ser Más proactivos Como adultos Para nuestros chequeos preventivos Pero también La población pediátrica E inclusive Como muy bien mencionas También Las personas que tienen Factores de riesgo O las personas En que en el examen físico Encontremos algo O también Ciertas rutinas Porque detectar a tiempo Una condición Nos permite Hoy día Inclusive Está en boga El advenimiento De lo que es Hasta la cirugía fetal Totalmente Hoy día se puede trabajar Se puede tratar Condiciones Inclusive cuando el niño Se encuentra en el útero Sí, así es La medicina ha avanzado Muchísimo En lo que son Tratamientos mínimamente Invasivos Por lo que creo Que me sumo De forma contundente Al llamado De la doctora Damelice Ten En que tenemos Que ser proactivos En realizar evaluaciones Periódicas En realizar evaluaciones Preventivas En realizar escrutinios Que nos permitan Detectar a tiempo Condiciones Que al ser detectadas De forma temprana Van a tener Una mejor resolución Quiero también Que me cuentes Un poquito Damelice De cuando Comenzaste Tu carrera Como pediatra Que muchas veces Uno comienza Con una idea De lo que va a ser Ejercer la pediatría Y en la práctica Aunque también Lleno de satisfacción Hay muchos obstáculos A veces Inclusive El ser mujer En una sociedad Machista Aunque hay muchas barreras Que se han ido Poco a poco Por precisamente Mujeres Tenaces Mujeres Emprendedoras Mujeres inteligentes Se han ido derrumbando Poco a poco Pero no deja de ser cierto Que en condiciones Iguales En muchas ocasiones A veces Para una mujer Ser como el día de hoy Directora de un hospital Haber ocupado Posiciones también Privadas De importancia O sea Ese rol O sea Como mujer Ese rol También En adición A eso De la vida privada De la vida pública Cuéntanos un poquito De eso Bueno Yo tuve una Muy buena escuela Porque yo vengo De un matriarcado Yo tuve una madre Que era Así mismo Era Emprendedora Muy fajada Trabajadora Profesional Y que A sus hijos A pesar de todo eso Le entregó todo Y le entregó Lo fundamental Que fue una buena educación Quizá no dejar riquezas Ni dejar otras cosas Pero se preocupó Por dejar una educación Y Entre tantas cosas Que nosotras Como mujeres Tenemos que enfrentar Día a día Para nosotras todas Todo lo que nosotras Hacemos Es por nuestros hijos Levantarnos temprano Tirar para adelante Hacer las cosas bien Prepararnos Enfrentar La desigualdad De género Que si la vemos Si la sufrimos Enfrentar Los acosos Que también Los sufrimos O sea Hay una serie De cosas Que la mujer Tiene que enfrentar Día a día Diferente Del hombre Aunque Cada vez Somos Prácticamente Iguales Con las diferentes Situaciones Que tenemos Pero Nosotros Como mujeres Si tenemos Grandes retos Tal como Tú lo has Dicho Y más Cuando pretendemos Llegar a estos niveles Y hacer las cosas Bien hechas Tanto a nivel Público Como a nivel Privado Y manejar Grande cantidad De personas Y Empresas Y Situaciones Tan difíciles Como la que Estamos manejando Nosotros En estos momentos Yo Como tú decías Vengo de la práctica Privada Y decidí Aceptar La gestión Pública Con la dirección Del hospital Pediátrico Hugo Mendoza Que también Para mí Ha sido Una escuela De vida Una escuela Para mi profesión Porque Encontré Una institución Que Te digo Que es una institución Única Que es una institución Que La considero Un patrimonio De la República Dominicana Porque Ha logrado Tantas cosas Esa institución Y quizá Me estoy metiendo Ya en el tema De Lugo Mendoza Por la Por el amor Y la pasión Que le tenemos A ese hospital Pero Lugo Mendoza También para mí Ha sido Una escuela De la vida Una forma De 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 darte Fortaleza Las cosas Que he tenido Que pasar Para que el hospital Conjuntamente Con el equipo Este Al nivel Que está Han sido Muy difíciles Pero también Me ha dejado Grandes enseñanzas Y me ha permitido Crecer como profesional Igualmente Bueno En el próximo segmento Vamos definitivamente A conversar Sobre El hospital Lugo Mendoza Su proceso De gestión Que lo hace Diferente La importancia De lo que son Las alianzas Público-privadas De establecer Un sistema Colaborativo La importancia De lo que es La calidez De la atención El humanismo Los programas Que ustedes tienen Que la verdad Que me parecen De gran peso Sobre todo Inclusión social Y programas Que van De la mano Trabajando también Lo que son Las cardiopatías Con síndrome De Down Unidades de terapia De habla Entre otras Que hacen De verdad Al hospital Lugo Mendoza Un hospital Que brinda servicios No solo con calidad Y con humanismo Sino un hospital Inclusivo Y un hospital Que yo entiendo Que es modelo Entonces Vamos para pasar Próximamente A los cortes comerciales Y posteriormente Vamos a seguir hablando De la doctora De Melisa Ten Del hospital Lugo Mendoza Y de como Los dominicanos Debemos de sentirnos Parte De lo que son Instituciones Que yo entiendo De que deben de ser Parte de lo que Es nuestra marca País